¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con ustedes El programa diferente a todos en radio y televisión Conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres ¿Lo dijo quién? El señor Jesús Bueno Este debate lo emitimos De lunes a viernes en radio 910 en el AM Y también a través del Facebook Live Rafa Gol al aire En YouTube en Rafa Gol Linares Y también en nuestra emisora online En nuestra emisora virtual 24 horas Que es www.rafagol.com Ahí también pueden escuchar y ver Por la emisora Y en 910 en el AM En la ciudad de Medellín Así que los estamos invitando cordialmente Para que nos estén acompañando De lunes a viernes Y en todas las transmisiones de fútbol Por ejemplo Esta semana hay Copa Libertadores de América El mierda El partido aquí nacional Frente al equipo de libertad del Paraguay Bueno Quiero colocar a su consideración Las líneas telefónicas Para que llamen esta noche Porque nos va a regalar premios Así que si usted quiere ganarse uno de estos premios Marque nuestra línea Entonces vamos a estar entregando La camiseta del Deportivo Independiente Medellín Entre las personas Que llamen a estas líneas telefónicas La camiseta del rojo Aquí está la camiseta del Medellín Que estaremos entregando La nueva Está la de 2021 Y vamos a estar entregando Muy amable A la gente del Envigado Que nos hizo llegar acá la camiseta Al doctor Ramiro Ruiz del Envigado Vea la camiseta del Envigado Fútbol Club Que es la de ¿Esa es la de quién? Jason Guzmán La de Jason Guzmán Para mí el mejor jugador que tiene el Envigado La joya, la corona Esa es la joya, la corona El Jason Guzmán Y estaré entregando Este reloj Di Mario Que es la precisión Suiza Lo estaré entregando A los hinchas del Atlético Nacional Que llamen A las líneas telefónicas 232-4604 Y 018-051-5015 Así que Tres premios Vamos a ver Queremos compartirlo Con todos y cada uno De nuestros televidentes Y hay una pregunta Cuando usted llama Le van a preguntar La pregunta es fácil A ver ¿Quién dirigía? ¿En qué años Atlético Nacional Y con qué rivales? Disputó O ha disputado Las finales de Copa Libertadores ¿En qué años Y con qué rivales? Pista a pista Fueron tres finales Donde Nacional Ha disputado La Copa Libertadores De América De esas tres Ganó dos ¿Qué más pistas? Claro Bueno Y por fortuna Tuve el privilegio De narrar las tres Estuve en todas En la primera Año ochenta y pico En la otra Que fue en el año Noventa y pico Y la última fue La última fue En este nuevo siglo Estuvimos transmitiendo Todos los partidos De la Copa Libertadores Con Atlético Nacional Entonces facilito La pregunta Bueno Nos vamos Porque ya tenemos Los resultados De la jornada De los equipos De Antioquia Los equipos Paísa Empezamos Medellín Dos Petroleras Qué vergüenza Con el Deportivo Independiente Medellín Con Hernán Darío El Bolillo Gómez Me da mucha pena Con el Bolillo Pero no Imposible Que no haya sido Capaz de ganarle Al Colero Otro partido Fue Nacional Anoche Frente al Deportivo Cali Ganó el Cali 1-0 Con gol de pena Máxima Pero yo entiendo Que Nacional Tenía la Copa O tiene la cabeza En la Copa Libertadores El partido El próximo miércoles Y de esto También vamos A estar hablando El otro juego Se disputó En la ciudad De Río Negro Pero el Río Negro Que le dicen Diz que Águilas Doradas Son Águilas de Río Negro El Águilas de Río Negro Perdió 3-0 Con el Boyacá Y perdió Por esa cuenta Porque hicieron los goles Pero el partido Se suspendió Porque algo insólito Pasó hoy Y vamos a hablar De eso En algunos momentos Porque esto No hay derecho Y el otro partido Lo ganó el Pereira Aquí En el Estadio Parque Al Envigado Fútbol Club Así que Se puso apretada Ese descenso Entre Pereira Y el Chico De esto Vamos a hablar En algunos momentos Porque realmente Pues Es preocupante La situación De equipos Como Medellín Que si hubiera ganado Al colero Oiga Todos han tarriado Ese equipo De alianza Todos El último Fue de Santa Fe Que le ganó 3-0 Allá en su estadio Y vinieron aquí Y Medellín Empezó ganando 1-0 Después le empataron Después se fue arriba Le volvieron a empatar Terminó 2-2 Con un equipo Que tenía que haberle hecho 4-5 goles Y haber cuadrado Caja Como hizo todo el mundo Pero no Pero como Bolillo No sabe Sino Defenderse De ataque Pocón Pocón Y teniendo con qué Teniendo con qué Pero no tiene La iniciativa La creación La táctica Para contrarrestar Y marcar goles Y ahí En estos momentos Medellín está pariendo Sigue de noveno Lo bueno fue que La América Tampoco pudo ganar La América La América Empató ese partido Empató el partido 0-0 Con jaguares Con jaguares Pero estuvo mejor jaguares Uy Y ese graterol Sacó de todo El graterol Le salvó Las papas La vajilla Todos se los salvó A la América Qué partida Soy gratero De esto vamos a hablar En algunos momentos Acá en el Super Y nos vamos al debate El debate lo presentamos A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia Oiga la vida Es un caché La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas En Medellín Bueno Y también estamos Si usted necesita vender su carro Oiga Necesita vender su carro Lina León Lo hace por ustedes Evístese Todos los trámites Engorrosos Y aquí le vendemos su carro Rápido y fácil Lina León Vehículos Estamos en Movicentro Automotriz Local 136 Y el teléfono Para que usted llame 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 Es el 313-6583 313-6588 163 Grabe este teléfono Lina León Le vende su carro Llame Mañana Toda la semana 313-6588 163 Lina León Le vende su carro Facilito Bueno ahora si nos vamos al debate Nos vamos a la polémica Con Nacional Que esta semana jugó Copa Libertadores de América Donde jugó En Asunción del Paraguay En el Estado de Defensores del Chaco Y perdió el partido Lo perdió 1-0 Marcador remontable Marcador remontable El partido va a ser el día miércoles Esperamos que el señor Guimaraes Haya tenido O sea Tomado El trabajo De analizar bien El video De ver el partido Y como encarar Ese equipo aquí Porque Nacional Tiene como Superar ese marcador Que tiene en contra Hace apenas de 1-0 Y evitar Eso sí A toda consta Que Libertad marque gol Porque donde Libertad Le haga un gol aquí a Nacional Lo mata Lo arruina Entonces necesitamos que Señor Guimaraes Póngase ese sudo hermano Póngase de serio Analice y piense Y cuál es la gente Porque uno de los problemas Que ha tenido Guimaraes Es que escoge a veces la nómina Y hace muy malos cambios Entonces esperamos que Usted tenga buena lectura De este partido Para saber Cómo va a encarar El próximo juego Que va a ser el día miércoles Frente a Libertad Yo personalmente Creo Que tiene con qué remontar Me parece que tiene la gente Lo que pasa es que Necesita Monte la estructura Para este partido Vamos a darle el cambio Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Y le tiembla la voz Para decirle cuántos Son tres mil moscas Esta semana Lo vacunaron Ya el hombre Me metió en el pinchazo Y está mejor dicho Y a finales de mes Le vuelven a colocar La segunda dosis Luciano Choque de los cinco Hermano Bienvenido Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Y me vacuné En una entidad pública Que viene La alcaldía de Medellín Porque la miserableza Que hay en esta ciudad Dice que el alcalde Quintero No está cumpliendo Lo que prometió Prometió vacunarnos A los viejitos Y lo está cumpliendo En la unidad intermedia De Belén Me vacunaron Gracias a la alcaldía De Medellín Porque de todo Le arman un chavo A nuestro alcalde Entrando el tema Del fútbol Sí Nacional Pues ayer Yo no sé Es un problema Muy colombiano Y la disculpa Es que tenían la cabeza Puesta en el miércoles ¿Cómo así? Jugó relajado No, no, no Jugó relajado Jugó mal Que es distinto Porque tuvo la pelota 90% del partido Para no hacer un solo tiro A la puerta De peligro Jugando para un solo tipo Que estaba paradito En el área Jugando todo el equipo Para él A ver si le daba la gana De meter la piernita ¿Quién? El hijo de Juan Pablo Yo no sé Ustedes saben quién es E intentaba hacer algo Y no hubo un técnico Que le dijera Cambien juego Tan fácil Que es el fútbol Cambien juego Dejen de repetirse Con ese pasecito Buscando a ese señor Que ese señor Está en nada No digo el nombre Para que no se enojen Cambien el juego Ahí hay un muchachito Ángel Búsquenlo Traten de jugar con él Tan grave fue la cosa Que el niñito Ángel Tuvo que venir A rebuscarse la pelota Porque nadie se la pasaba Nadie se la pasaba Todo el mundo tomaba La pelota Levanta la cabeza Y busca el señor Que estaba ya parado Y llegaba Menoses O llegaba el otro Y sin despeinarse Lo despojaban del balón Ese es el problema Muy colombiano Lo primero Es lo primero Y lo primero Era el partido de ayer Lo primero Era el partido de ayer Y no lo enfrentaron Como un partido Necesidad de Atlético Nacional Sí Porque ya está clasificado Ese es el cuento Muy colombiano Cuando ya clasificamos Entonces Traigamos la hamaca Y acostémonos a dormir Bueno Espero que El señor técnico de Nacional No se vaya a equivocar En el partido del miércoles Porque ese juego del miércoles No da espera Es un solo Segundo tiempo Que tiene que jugar Y no da espera Si te pones a esperar 60 minutos Para igualar la serie Te jodés Si esperas media hora Para igualar la serie Te complicás Y tenés que buscar Lo mejor que tengas Y entre lo mejor que tiene Mucha gente De lo que jugó ayer No está Para ese partido Dentro de lo mejor Que tiene Nacional Mucha gente Que ayer hizo presencia Presencia física Pero no mental En el Pascual Guerrero En el estadio de Cali En el como llame ese estadio Palma Seca No hicieron ayer Presencia física Entonces Tiene que buscar lo mejor Con las mejores variantes Y variables Correcto Porque es una sola oportunidad Te la jugaste La última oportunidad No quisiste hacer Tres punticos Ante un Cali Desmirriado Y pobre Que no tiene nada Se dejó ganar el partido Miserablemente Y tome la pelota Recibo aquí Vea Esta es la línea Te la entrego aquí Me la devolves aquí Te la entrego Y le decía Royave Guadaña Royave Que ayer quedó Con la guadaña Guardada Para joder a Nacional Eh 90% de posesión De la pelota ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasaba Con ese 90%? Nada 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 Esperamos Que Ante Libertad Tenga 1% La posesión De la pelota Y sean dos goles a cero Que necesitamos De diferencia Para seguir en Copa Libertadores de América Porque si no Otro fracaso más Del actual técnico De Atlético Nacional Bueno señor González Sí Lamentablemente Lo de anoche Lo de anoche Nacional tuvo la pelota De 70-30 69-30 Contra el Deportivo Cali El dominio total De la pelota ¿Y qué? Y perdió el partido Es increíble Que en 90 minutos Nacional No haya tenido Un solo remate Al arco contrario Al arco rival Anoche Nacional Fue carente de fútbol Carente de ideas Y ese equipo No lo dirige Bolillo De goles Carente de goles De fútbol De creatividad Muy raro Muy raro Muy raro Porque ese equipo No lo dirige Bolillo ¿Saben qué? Estaban carente de anoche De actitud De los jugadores En la cancha Porque por actitud Los contrató Nacional Nacional contrató Todos jugadores Por actitud Con P Pero van a tener Que echar Por C Con actitud Por C Porque eso fue lo que No demostraron anoche En el terreno de juego Que uno Yo recuerdo que una vez Me tocó narrar un partido Colombia La selección Colombia Frente a la selección De Ecuador A Bolillo Como será En esa época El técnico De la selección Ecuatoriana Nos tocó En Estadio Nacional De Quito Transmitir ese partido Y ese día Colombia no llegó Una sola vez En 90 minutos Sobre el marco De Ecuador ¿Y sabe quién es El técnico de Colombia? Pacho Maturana El Chiqui El Chiqui García El Chiqui García Hermano No llegamos una vez Por lo menos Anoche Nacional Llegó No llegó Un tiro directo Al arco Pero llegó Hermano Tiró la pelota A la nube Ni con el Chiqui Llegamos a la nube Buscando siempre El cabezazo Que nunca llegó La patadita Hombre Y para hacer una falta Está ese caballero Y para hacer una falta Es increíble Qué perdera de tiempo Con ese jugador No, no sé cuál es El caballero El caballero de Rausa El televidente Necesita la información A mí se me olvidó Quién es A mí se me olvidó Quién es Porque se enojan Ahí mismo Ahí mismo saltan ¡Ve al tapabocas! Aquí luego Hace como un mes Aquí te mandan Un tapabocas ¿Quién es hombre? ¿Tapabocas de qué? ¿Quién te mandó Tapabocas? Bueno, sigamos A ver La vacuna Te hizo olvidar Vamos a proseguir Vamos a saludar Vamos a saludar Le damos la bienvenida A don Gustavo Osorio Salazar Yo lamento Profundamente Lo de Medellín Era para cuadrar caja Ya estaba hoy adentro Pero el señor Bolillo Gómez Él se defiende Muy bien Estadísticamente Nadie Lo demostré esta semana Todos los resultados Del fútbol Y partidos De la elección Nadie le metió Tres goles al Medellín Nadie ha atarriado Al Medellín O sea que es un equipo Que para bien Y se defiende bien Pero Medellín tampoco Ha hecho más de dos goles Y el único partido Que iba a ganar 3-0 Yo no sé Si es el del escritorio Le dan los puntos Con Pereira Entonces Bolillo Va a ser el único partido Que gane 3-0 No sé si le van a dar Los puntos o no No sé si se lo dan Sería el único partido Que ganaría por 3-0 Pero necesitamos Que Bolillo Le ponga pálido Que ponga las pilas Bolillo Porque usted Es el mejor técnico El técnico de cartel Del fútbol En Colombia Es usted Porque hay un técnico De cartel Es usted Mundialista A usted nadie Le regaló nada A usted no fue gratis Al mundial Usted fue Porque usted sabe De fútbol Pero hermanito Usted no tiene creatividad En este momento ¿Qué pasó con la creación Ofensiva? O sea Ya la montó defensivamente Y demostró que sí puede Pero le falta La alternativa Arriba Es con la táctica Que usted puede Sacar adelante Gane el próximo partido Este contra Este partido Era muy fácil Era fácil Haberle ganado Al colero Todos lo golearon Menos Medellín Don Gustavo Osorio Bienvenido Hola Rafa Le doy gracias A Dios por todo Bueno Primero Bolillo Gómez Bolillo Gómez Es un gran técnico Yo voy a Ojo Yo voy a criticar A Bolillo Gómez Por algo que dijo En la rueda de prensa Y por los últimos resultados Pero sigo siendo bolillista Porque hoy Alguna gente me escribió Y me dijo Pero vos dijiste Que con Bolillo Ibas A así quedar eliminado Sí Así queda eliminado Yo sigo con Bolillo Y lo seguiré apoyando Para que esté Por no sé cuántos años En Independiente Medellín Porque ya los hinchas La emprendieron contra Bolillo Yo les pregunto A los hinchas Yo les preguntaba A los hinchas ¿Qué técnico De más cartel Hay en el fútbol colombiano Para pedir Por encima de Bolillo No lo hay Y si Bolillo se fuera Si Bolillo digamos Renunciara mañana Yo pediría A Leonel Álvarez Pero Leonel Álvarez Llegaría en ese momento A Independiente Medellín Seguramente no llegue Que son mis dos técnicos Yo no pienso Ni en los Hernán Torres Ni en ninguno de esos Para Independiente Medellín Porque solamente me gusta Cinco goles ¿Cuáles cinco goles? Por favor No Y me escriben Y no sé qué Y Luis Fernando Chica Que todavía está soñando Con Medellín Y me escribe Barrientos Y me escribe No sé qué Y se arrollaba a Manizales Entonces 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 No 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 Y hay una Y hay una Y hay una cosa Y hay una cosa A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor ganando Medio a cero Mire A lo mejor Rafa ganando Medio a cero ¿Sabe por qué? Con los resultados Que se están dando Que Millonarios Se está perdiendo Con Santa Fe Se queda en 27 puntos Medellín ganando Haría 29 Pero no voy a hacer Esas cuentas Porque el fútbol De Medellín No, no No le da No le da No le da Y voy a criticar A mi técnico Es por lo siguiente Porque ayer dijo Antes de la rueda de prensa Que ellos estaban Muy bajoneados Que están mal Físicamente Y mentalmente Y después del partido Esa fue la excusa Hijo eso Esa fue la excusa Cuando terminó el partido Hijo eso Que estaban Que estaban bajoneados Que el estado físico No, no, no A mí esos cuentos no A mí esos cuentos no Y usted Que es un técnico Autocrítico Tendría que decir Hermano Me decepcionaron Los jugadores ¿Cómo vamos a perder Con Alianza Petrolera? Por favor Y nos vamos a meter atrás Con Alianza Petrolera Y que Alianza Petrolera Nos vaya a meter terror Hermano Muertos del miedo Al final Hombre Yo escribí un artículo En el cual Mando a Bolillo Y a los jugadores Y a los jugadores Que hermano Leánse la carta A García Leánse la carta A García Para que vean Y que dice La carta A García Hombre Necesitamos 11 Rowan 11 Rowan 11 soldados 11 soldados de esos 11 soldados de esos El presidente ¿Quiere que le cuente la historia En tres segundos o qué? Sí, claro Así porque Como usted cree Como usted cree Que cuando se habla Es porque Se está desinformado Mire El presidente De Estados Unidos Un día le dijo Al soldado Rowan Que fuera a llevarle La carta a García ¿Quién era García? Calixto García El jefe El jefe rebelde De Que estaba en Cuba Y entonces Y no Solamente le dijo Llévele la carta a García Él no le dijo No le dio recursos No le dijo Dónde estaba No le dijo A quien contactaba Para llegar allá Llévele la carta a García Y el hombre se la llevó El hombre se la llevó ¿Cómo se la llevó? Con actitud Con actitud Y esos son los hombres Que triunfan en la vida Entonces necesitamos 11 Rowan Por eso póngalos A leer la carta a García Mi estimado Bolillo A ver ¿Cuántos goles metió García? Oiga ¿Cómo? ¿Cuántos goles metió García? Dijo Bolillo Que estaban cansados Pero yo escuché Sí En radio Oiga yo escuché En radio Sumapaz Ala El técnico Le está pidiendo El preparador físico Intensidad Ala Que le meta Intensidad Y ya dijo El PF Le dijo Profesor Ala Rebajemos esa intensidad Porque se van a reventar Entonces la culpa Es de él Bueno No pidió intensidad Ahí tiene la intensidad Que pedía La culpa es de él Y salió a decir Y salió a decir Que están reventados Sí Ave María Hernán Por Dios No a mí esas excusitas Ave María Por Dios Digamos otra cosa Bolillo Pero no me vaya a salir Bueno señor Osorio Dime yo saludo Al cirujano del comentario Don Augusto Velosa Por ahí es la cosa Hola Don Rafa Hola compañeros televidentes ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Una lamentable noticia Ha muerto esta tarde Guillermo el teacher Berrío Exjugador Y ex técnico del Medellín Por allá en el 2011-2012 En paro cardíaco En Cali Se puso a jugar fútbol Estaba cumpliendo sus 53 años Tremendo San Cochito Y se fueron con los amigos A jugar fútbol En paro cardíaco Al hombre Pero Qué lástima hombre Fulminante Fulminante 53 años Joven el hombre Teacher Berrío Bueno y la noticia Hoy un día lamentablemente Se originó aquí en Río Negro El tema del partido Entre Águila y Río Negro Con 7 jugadores Contra El chico que tenía 11 Aguantó hasta 70 minutos 3 a 0 Y ahí iba el partido Y se lesionó un jugador del chico Y por extracción de materia Pues no podía seguir jugando Eso dio la vuelta al mundo Hoy Críticos en Europa Pero qué pasa San Colombia Hombre Es reglamentación FIFA Un jugador Un equipo Con mínimo 7 jugadores Pues tiene que salir Al terreno de juego Eso ya se presentó Y esta no es la primera vez En el mundo El año pasado Un equipo de Inglaterra Perdón De Holanda El club Ritford Se presentó con 7 jugadores Perdió 37 a 0 Cada 2 minutos Le hacían un gol O sea Ya hay un antecedente En el mundial Pero Pero ese Fue por COVID también o no Por COVID Sí Pero aquí sabe por qué Fue Rafa Allá en Alemania Fue porque No era que tenían Solamente 7 jugadores Tenían como 12 13 jugadores Pero les dio miedo Saltar al terreno de juego Porque de pronto Se les prendía el COVID Se pegaba el COVID Entonces esos jugadores Otros no salieron Al terreno de juego Y solamente 7 Tomaron la bandera De ese equipo Y mire 37 a 0 Tiene ese compromiso Bueno Por eso sería muy bueno Que Chico se fuera a la B Por eso sería muy bueno Que Chico se fuera a la B Y ojalá nos esté escuchando Pimentel Nos esté viendo Porque es que Oiga Es una vergüenza Su equipo Necesitar 56 minutos Para hacerle un gol A un equipo Con 7 jugadores Es una vergüenza Ojalá Chico se vaya De una a la B ¿Y por qué no pediste A la América Campeón Que ganó Por los COVID De Nacional y Junior El año pasado ¿Por qué no pediste lo mismo? Sí, pero Nacional Que se fuera a la B O Nacional Nacional tenía Los 11 en la cancha Y tenía algunos suplentes Tres suplentes Eso En cambio Hoy Hoy Es Es Realmente vergonzoso Que a un equipo Lo hagan jugar Con 7 jugadores Ahora También habría que meter En la bolsa Eso está reglamentado Sí, ya hace Ya hace un año Yo fui el primero En dar la reglamentación De FIFA Cuando se reanudaron Los torneos en Europa Que un equipo Tenía que saltar a la cancha Con 7 jugadores Yo dije Estoy leyendo mal Eso lo leí desde hace un año Pero Rafa Hay esto Hay esto Acá Tendríamos que criticar A esta hora Meter en la bolsa Al ministro de salud Y al ministro de deportes Claro Porque ellos no permitieron Desde el año pasado Que los equipos Inscribieran Sub-20 Inscribieran más sub-20 Eso no hay derecho O es que los sub-20 Todos están contagiados O qué Eso no hay derecho Bueno Ahora Rafa Sigo Lo de Nacional Ayer Guimarães dijo Hombre Perdimos todos los personales Y todas esas cuestiones Pero Se ganó en posesión 70-30 Contra el Deportivo Cali Pero posesión Pero no transición O posesión Más no transición Y mientras no haya transición Hay una combinación De las dos en el fútbol En los equipos del fútbol Del mundo Y ese tridente ofensivo Que empleó Nacional Pues en ataque Era el suplente Castro, Duque, Ángel Y se quedaron Para el segundo tiempo Los calidosos Como Rifle Alves Harlan Aunque al ver No fue empleado Pero ahí hay marca Diferencia Por eso no hubo fuerza En el ataque En el conjunto atlético Nacional Y atención Que si el próximo miércoles Nacional pasa A la siguiente fase De la Copa Libertadores De América Es decir Supera libertad Va a tener que buscar Un nuevo estadio Rafa Porque el Atanasio Gerardo También igual que el Campinique El Olímpico Vasco el Guerrero Entra a refacción De luminarias Para la Copa América Nos quedamos también Sin estadio Entonces Nacional A buscar estadio Para la siguiente fase De la Copa Libertadores De América Y para los partidos finales Del campeonato colombiano Yo creo Propongo Rafa Que Nacional Tiene que buscar El de Río Negro El estadio de Río Negro Por la altura Un equipo internacional Ve que le ponen En la altura En Vigado Como este partido Es una puerta de errada Que lo juegue aquí En Vigado En Vigado Hablamos del tema De altura Hablamos del tema De altura Viejo Que le pasó A Nacional En la primera Copa Libertadores De América En Bogotá Olimpia Con el tema Altura Mejor dicho Casi no pueden Ni dormir Y de Medellín Digamos lo siguiente Hombre Empleó ayer Ocho jugadores Que venían del COVID Ocho jugadores Ya va a justificar Usted como siempre Y empleó Tres jugadores Que venían de lesión Ya va a justificar Y Bolillo Ahí sí tiene razón Y no es excusa Dijo Los otros jugadores De los otros equipos Están corriendo Más que nosotros ¿Por qué? Porque vienen De un problema Gravísimo De COVID Mira ayer Por ejemplo Rovira Nacional Venía el COVID Venía el COVID Fue el de los más De los más bajo rendimiento El tema físico Rafa Los jugadores Que han resentido Físicamente Ocho jugadores Del COVID Empleó ayer Medellín Y tres que vienen De lesiones Un poquito complicadas Así pues hermano Que no se excusen Todos los jugadores Que han tenido COVID Que yo sepa Son asintomáticos Y los asintomáticos No tienen No tienen realmente Las consecuencias Que tienen personas Que si tienen Converbilidad Mi equipo está Muy lastimado Dice Bolillo Mi equipo está Muy Pero muy Lastimado Muy golpeado Y psicológicamente Después de tanto problema Justificable pues Entonces Usted no trajo Opiniones Si no lo que dijo Bolillo Y los demás Bueno Así está la defensa Aquí de muchos Si así está la defensa No pues Él está cómodo Él va en coche Todo lo que hace Está bien hecho Ustedes ya volvieron Pedazos a Bolillo Déjenme al menos Destacar Que hay un Hay una excusa Hermano Hay una excusa En el Medellín Hermano Todo lo que trae Históricamente Durante esta temporada Todo el Medellín Tiene exclusión Y perdió hace siete fechas Al su goleador Rafa Es que Boletich Estuviera Hoy Hoy Boletich Estuviera bien No se hubiese perdido Ningún compromiso Con COVID O sin COVID Medellín tenía que ganarle A Pereira Es que Pereira No tiene nada No y a Petrolera Y Petrolera menos No hombre Petrolera O sea Muy buen Muy buen abogado Resultó usted Se equivocó de profesión A Bolillo Con ese partido de ayer No tiene ninguna defensa No es el abogado Juan Diego Arroyave Bienvenido al debate Y hola Dominó todo el partido nacional Pero de nada le sirvió Rafa buena noche Saludos para usted Para todos los televidentes Acaba de terminar Millonario Ganó 2-1 ¿Quién ganó? Millonarios Tomás Hino No iba perdiendo 1-0 No iba perdiendo 1-0 Empató y remontó Ya Osorio había hecho fiesta Osorio Osorio Era el resultado del momento Pero le dije Tranquilo que el partido Era el resultado del momento Pero está seguro Que ganó Millonarios Está hablando de un equipo grande Al Gordo Arroyave le dijeron Diz que Gordi Guarán No sé ¿Lo dijeron aquí o qué? Está bonito Por fin una hora En 20 años No, no, no Antonesio Bueno Bueno Hace A ver Luciano me dice a mí Que yo soy guadaña Que yo no salgo Ah, se refería a usted Me está diciendo No, es que lo está diciendo Con nombres propios No, no, no No sabía que usted Había comprado un guadañador Y Gustavo dice Que yo le dije Que me tenía que ir a ganar A Manizales 5-0 Bueno, yo cuando le dije Eso a usted Pues ahora veníamos Hablando No, señor Yo le dije eso Fuera del micrófono No me monten barcos Que lo he dicho, señor Y, y, señor Qué pena Yo le hago una pregunta a Luciano Ustedes parece que Nacional está jugando muy bien El juego nacional es excelente ¿Usted le gusta el juego nacional? Está de primero Ojo Una cosa es juego Otra cosa es resultado No, está Una cosa es juego Otra cosa es resultado Está de primero de gratis Los resultados son Los números Se metió la mano En una tómbola Y sacó el primer lugar Los números excelentes en Nacional Eso me lo explica a nadie Los números excelentes Pero lo que preocupa Y es lo que digo Es el juego nacional Me preocupa a mí Lo que te es que es Lo que preocupa Le solicito a favor, señor González Que deje hablar a Juan Diego Usted ha hablado hoy por todos Y se le ha montado a todos Que hable No, por eso déjelo Termine, Juan Diego Bueno, Rafa El tema de contra nacional Es muy claro Sí, está bien El equipo está ganando Y eso está Es que a los técnicos Los avalan son los resultados El equipo Esta es para conseguir Números Números Está en las primeras posiciones De la tabla En el torneo Eso está bien en Nacional Pero uno dice Cuando el juego No es el mejor Ayer no Ayer hizo un juego Ahí con el Deportivo Cali De pronto un poquito mejor Con relación a lo que había Venido presentando Pero preocupa Es que es un equipo Que no tiene definición No hay una definición clara Es un equipo Que tiene llegada Tiene 68% De posición de pelota Y no genera una acción Un remate claro Al arco del Deportivo Cali Eso es para pensar Eso es para pensarlo Hasta cuando los números Van a ser benévolos en Nacional Y creo que usted No está hablando del Medellín Y en el juego Es de Nacional Y en el juego es Creo que uno de las De los pilares De las fortalezas Que tiene un equipo De fútbol Para poder solidificar Un trabajo y una campaña El juego es fundamental Y después vienen los resultados A Nacional se le está dando Al contrario Está llegando con los resultados Esperemos que mejore el juego Perdió con Libertad Uno por cero Listo Partido de Copa Libertadores Esta semana No es tan apretado El compromiso La serie está abierta Esperemos que Nacional Haga de cuenta De este equipo de Libertad En el Atenasio Girardot Y en el torneo Que los números Repito Siga favoreciendo Al equipo de Guimarães Medellín es triste Escucharon al técnico Que el equipo está cansado Que está aburrido Suena como a que El técnico ya está colgando Y diciendo no más Hombre ya Como que hasta aquí llegamos Vamos a ver Qué pasa en el último partido Si se dan los resultados O no se dan Me parece que es Un pensamiento Ya como derrotista De Bolillo Gómez Que no se lo conocemos A un técnico Que ha sido ganador Siempre en el fútbol Esperemos que Medellín Mejore el camino Porque aquí necesitamos Los equipos antioqueños En la final del fútbol colombiano Gracias Juan Diego Guarde la guadaña O Luciano de la daña Luciano de la daña A ver Es mejor Saludo Es mejor perder 1-0 Pero jugando bien Pero es muy maluco Ganar 3-0 jugando mal Listo Bueno A ver Son posiciones Don Elkin Lavó Buenas noches Señor Lavó Hola Don Rafa Gol Saludo rompecostillas Para todos ustedes Abrazo cordial Para los internautas Televidentes Y en especial A los médicos Las enfermeras Y enfermeros Que por estos días Hacen las cosas bien Y trabajan con pasión Como es de bueno Trabajar con pasión Palante señores Como decimos en Antioquia Hombre Infortunadamente Lo que le ocurrió A Águilas Doradas En horas de la tarde Es reflejo De lo que ocurre En este país Porque infortunadamente Del COVID No hemos aprendido Absolutamente nada Aquí la solidaridad De lo que debe pasar En términos futbolísticos Y en la vida Aquí no hemos aprendido Absolutamente nada Si el Ministerio de Salud También es causante Porque no permite Que jugadores sub 20 Participen en el fútbol Colombiano Y sean inscritos Ante esta situación Pero donde está La defensa de la DIMAYOR División mayor Del fútbol colombiano Donde está la defensa De un inquilino Que se llama Águilas de Río Negro Si porque a Tolima Si le aplazaron un partido Del Deportivo Independiente Medellín Señoras y señores Nadie va a negar El tema del COVID De los jugadores Y nadie va a negar La ausencia De futbolistas Que han marcado Diferencia como BULETIS Pero es que resulta Que Independiente Medellín Lo que ocurre Y el empate de ayer No solamente empató ayer Aquí hablamos De cinco partidos consecutivos Don Rafa Goli Independiente Medellín Empatando Equipos como Chico Donde se le empató Y estaba la nómina Como tal Estaba la nómina Como tal A Chico se le ganó 1-0 Ah se le ganó A Chico listo Bueno Pero igual hubo Cinco empates consecutivos De Independiente Medellín Mire yo sé que Bolillo es la cabeza Y hay que cuestionarlo Porque claro Está muy cómodo Con Medellín Y advirtió Tiene todo el derecho A defender sus jugadores Diciendo que respalda A los jugadores Y demás Pero creo que aquí Sobre todo en este micrófono Se ha inflado mucho Jugador de Independiente Medellín Donde no han dado la talla Porque Reina marca Un golazo De media distancia Yo lo dije Yo lo advertí Es el mejor jugador Del fútbol colombiano Y qué pasó con Reina después ¿Qué pasó con Reina después? Y no solamente Reina Reina te parece mal No, no, no Te pregunto No, no Independientemente Que haga un golazo Reina te parece malo Contéstame No me parece malo Pero en el fútbol No lo tendría Porque el fútbol No solamente es de actitud Sino de actitud Jugadores de esos No hay en Colombia Están enviados de extinción Por eso a Reina Hay que tenerlo Pero hay que exigirle también Es que esa es la otra Ya se extinguió Es que el fútbol No solamente es de capacidad Señor Sino de actitud Y el jugador Le falta la actitud Para eso está el técnico Le falta la actitud Para eso está el técnico Hablo de Atlético Nacional Hombre Sigo insistiendo Que el resultado De Nacional En libertad Del todo no fue malo Pero igual va perdiendo A mí me preocupa Porque eso le pregunté Al técnico De Atlético Nacional Y por allá Volvió a dar una gambeta Porque es especialista El técnico del equipo Verdolaga En las ruedas de prensa En dar gambetas Pero yo lo califico En los 90 minutos Señor técnico Van dos partidos Y me pueden decir Que muchos de ellos Fueron suplentes Andel Cali Sin marcar gol ¿Qué necesita Nacional Ante libertad Don Rafa Gol Marcar goles Marcar goles Y evitar Mire, en este momento Yo estoy de acuerdo Que Duque no está Para ser titular De Nacional Pero aquí muchos Se les olvida Que Duque marcó Historia con Nacional Y marcó tres títulos Con el equipo Verdolaga Así la historia No vale Para finalizar Aquí han vacunado Algunos compañeros Pero faltaron vacunarlos Contra la rabia Hacia Bolillo Gómez Y hacia el señor Duque Así que decirle La verdad al rey No es quitarle la corona Porque el director También me parece Que la vacunita Arraba Porque le das A Bolillo Por todo Qué pena Este es el súper debate Señores Oiga, qué comodidad Tan brava ese par Pero qué comodidad Tan brava Tranquilo No haga goles Que 1910 meto goles No, no, no No mereces ser titular Pero le das por todo Mire, mire Al que más se le da Más se le exige Y a Bolillo Hay que exigirle Que acaso Es un bolillo Pero no es el único culpable Acaso es un técnico principiante Pero no es el único culpable Si el técnico Fuera Panzer Carvajal Sí Pero un técnico De la categoría Pero es el que le han dado Que no ha sido capaz Hermano ¿Quién le ha dado a Bolillo? No, nada Pero ¿Quién le ha dado a Bolillo? Pero a Bolillo no le han dado Es más Es más Y él sacó el paraguas Bolillo es un berraco Pero entró Ingresó este año Con un paraguas Ni el berraco Y es que Ay, ay Raúl No me va a echar Sino hasta el año No, Bolillo Aquí el técnico Que no ha resultado Lo he hecho Si no, mire La fecha octava Cuántas cabezas rodadas En el fútbol Yo le pregunto Hago esta pausa Y ya regreso con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio de títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese a nuestras oficinas O llámenos al 454-9595 Cotrafa.com.co Vigila o Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Aquí lo pueden ver Cómo hemos acondicionado Este gran espacio Un espacio cómodo Y en la medida Que nos vayan llegando Las vacunas Poder inmunizar A toda nuestra población En estos momentos Ya tenemos La primera etapa Mayores de 80 años Ya los hemos vacunado En su primera dosis Ya hemos entrado A vacunar La segunda etapa Los mayores de 80 años Y empezamos también La vacunación De los mayores De 70 años Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar Donde tú quieras llegar La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida Exacta de pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya La aplicación perfecta A mí Paso lleno Lleno de leche Golanta De los campos Y sábanas De mincas Colombianas No me den Leche extranjera Para mí No es la primera Por eso Yo siempre quiero Solo de mi tierra Lechera Ay, qué orgulloso Me siento De tomar leche Golanta Golanta Gorras y sombreros Curaçao Bolívar Entre Amador Y Maturín 320-674-6609 Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia ¿Qué tal amigos? Carlos Andrés Rojas Tirado Alcalde El municipio De Cineros En Cineros Nos vemos también El Superdebate De Rafa Gol Que viva el fútbol Mi nombre es Jimmy Collazo Franco Gerente De Enviaseo Y contarles Que en esta empresa Todos vemos Y escuchamos El programa De Rafa Gol Cordial saludo Les habla Manuel Molina Aristizaban Soy el gerente general De los hoteles Dan Carton Belfort Dan Carton Medina Y San Fernando Plaza Les quiero decir Que en los tres hoteles Estamos en sintonía Con el gran programa De Rafa Gol Nos conecta Con el deporte Y el fútbol De Antioquia Bueno, retornamos Al Superdebate No olviden Llamen 232-4604 Llamen ya Y al 018-051-5015 Para la gente Que está Fuera del departamento Pueden comunicarse Con estas líneas Telefónicas Para que participen De los premios Que vamos a entregar Esta noche El reloj de Di Mario La precisión suiza Y el reloj de nacional Estaremos entregando Camiseta del Deportivo Independiente Medellín La original 2021 Y la de Envigado Fútbol Club Para que nos llame Ya Rafa Ahora A ver Yo le iba a hacer Una pregunta A usted ¿De quién? Muy hábilmente Mandó a comerciales La pregunta era ¿A Bolillo Gómez Le dieron las herramientas Suficientes Para estar entre los ocho? Él trajo 11 jugadores Del gusto de él, hermano Usted se llama Verdo No, pero le estoy Le estoy ayudando a Rafa Le estoy ayudando a Rafa No, no, no Mire, mire, mire Cuando usted tiene Un artista Cuando usted tiene Un maestro De la categoría de Bolillo Él coge el cincel Y empieza a pulir Y a tallar No hay tiempo para eso No hay tiempo para eso Uno con un tipo Como Bolillo Gómez Olvídese, papito Y los jugadores Que vienen Los jugadores Le han prendido Tampoco a los jugadores A Bolillo Que tengo la lista Ya mismo De ocho jugadores Que deben salir Del Medellín Los jugadores No le rindieron a Bolillo ¿Sabes por qué no le rindieron? Es cuestión de él Él tenía que haberlos Repotenciado El técnico Es el que coge Y forma un jugador Claro, maestro Un técnico Como Bolillo Usted no se acuerda Lo que hizo ¿Usted no se acuerda Lo que hizo Bolillo Con Ecuador? ¿Cuándo había ido A un mundial? Nunca Pero con tiempo Pero él llegó allá Y les cambió El chip Y le renovó La manera de pensar Como hace la posta Por Maturana Y otra cosa Un seleccionador El seleccionador Tiene todo el tiempo Del mundo Para seleccionar Jugadores Los únicos Grandes jugadores Del Medellín Existen En estos micrófonos Medellín no le contrataron A Bolillo Grandes jugadores Le contrataron Un montón A ver qué va a pasar Con él Y los únicos Jugadores grandes Que tiene Medellín Son los inflados En este micrófono Porque Harris Era el mejor De la B Gutiérrez De Piñeras O como llama ese señor Era el chacho En el Bucaramanga Que es el Bucaramanga Que va a descender No han rendido 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 Y hay algo Y hay algo En defensa De Bolillo Y es que salió ya campeón No perdamos de vista Que ya salió campeón Ya salió campeón Llegando Ya fue campeón Pero Eso lo avala Él para seguir Pero Medellín No debe ser conformista Ese es el problema De mucha gente Con Independiente Medellín Entonces Porque ya fue campeón De la Copa Colombia Ya tranquilos En el torneo colombiano Pido la palabra Por eso estoy pidiendo Que le traigan Nuevas herramientas Segundo punto Puede que Medellín No tenga los mejores jugadores Del fútbol colombiano Pero por lo menos Don Rafa Gol Si tiene para entrar A los ocho Y no tiene Medellín Con esta nómina ¿Por qué empatar Con Petrolera Perder con Deportivo Pereira Que ahí está El embale de Medellín En este momento Pido la palabra Para mí la equivocación Está en el mismo bolillo Que contrató Hace contratar Once jugadores De la directiva Donde la mayoría Son arriba de 30 años Y hoy Hay una palabra Que es dinámica Tan fácil decirlo Ahora no Es intensidad Y esos jugadores No le están dando La intensidad al Medellín Hermano A mí me parece Que hay una equivocación En la contratación De la mayoría El rey del globo inflado De los jugadores de Medellín No llegaba uno malo A la Gustavo A Robert Harris Que eso Ya dijo Oscar Pérez Que eso es lo máximo Que él ha visto En su vida Jan Pineda Jan Pineda No hombre Ah pero fueron jugadores No pero me parece Jan Pineda Que bien hombre A mí Jan Pineda Ustedes mismos votaron Por Pineda En dos partidos consecutivos Como la figura del Medellín Pero no Como figura del Medellín Pero el balance El balance es todos los partidos Papito Y el balance Son los partidos No hablan El balance no lo salva Jan Pineda En el mes de diciembre Menuda como dice Rafa Gol Pero aquí dijeron Que eran grandes jugadores Que eso era la quintesencia Es como Kevin Londoño Yo esperaba mucho más De Kevin Londoño Y no ha rendido Está en la lista Habla mucho en el micrófono Y habla mucho con videos Y graba muchos videos Pero Velosa ¿Por qué en el mes de diciembre Todo jugador que llegaba independiente Medellín decías que era gran jugador Y ahora estás hablando de la edad Perdón Perdón Hago la pregunta Y usted me responde La pregunta es Es muy fácil ahora Que es que son mayores de 30 años ¿Por qué no lo dijiste Cuando entregabas la hoja de vida De cada uno de ellos? Ahora es muy fácil Claro, cuando se anunció A James Sánchez ¿Cómo no va a decir uno Que es una muy buena contratación Del junior hacia el Medellín? Titular del junior Pero también dije Rafa Sigue siendo un gran jugador James Pero Rafa Punto Que Borrillo no sepa Sacarle el jugo a sus jugadores Es otra cosa Pero también dije 32 años O sea, cuando se contrató a los jugadores Se habló de la edad Rolín, 32 años El jugador No lo hablaste No lo hablaste Pero hermano Cuando se contrató a los jugadores Cuando se contrató a los jugadores Yo digo el historial y la edad Pero no cuestionaste Pero no cuestionaste Pero usted que era un grande Pero vea Le voy a decir una cosa El junior de Barranquilla Que tiene toda la plata del mundo Y que contrata los mejores jugadores Tiene los mejores Contrató a un tipo hermano Que va con bastón A jugar los partidos al estadio Tutunendo Valencia ¿Cuántos años tiene el Tutunendo? 38 años Hermano 38 Tutunendo Valencia Y le hace goles A todo el mundo Y anda de bastón Entonces eso de la edad Es muy relativo A ver, vamos a ir sacando No, vamos a ir sacando conclusiones Y quiero darle la oportunidad De todos que saque Las conclusiones de Nacional Y luego las del Medellín A ver, Juan Diego Le doy la oportunidad a usted Gracias, Rafa Mire, con lo de Nacional Esperar qué pasa Con lo que sigue en el equipo Esperemos que se conjugue El tema resultados con juego Para las finales Y el equipo logre conseguir Los objetivos para los cuales Ha sido trazado Y en la Copa Libertadores Que ese tema Esa ausencia de gol Esa ausencia de pocos remates Al arco Llegue para poder conseguir La anhelada clasificación ¿Usted cómo es el partido Del miércoles? ¿Pasa Nacional o no? Rafa, yo creo en el equipo Yo creo en el equipo Si cambia esa actitud Del tema de definición Si resuelve ese tema Eso le preguntaron al técnico En la rueda de prensa ayer Y él manifestó No, es que Nacional Va a jugar diferente Eso lo dijo él Vamos a jugar diferente Es otro partido Eso está... Lo dijo que va a jugar diferente ¿Quiere que le diga Casi que estoy seguro Que Nacional va arriba Con el loco Alves Y el Yeye Duque Casi que estoy seguro A ver, don Labo Pues hombre Si pasa eso Me parece que no debe ser En el equipo atlético Nacional Porque la historia reciente De Nacional Dice que jugando Dos centros delanteros No ha marcado diferencia Y lo reflejó el día de ayer Con Ángel y Duque Nacional tiene Con qué clasificar Primero si el técnico Exige como debe ser Y como debe ser Un cabeza de grupo Hacia los jugadores De Atlético Nacional Porque si el técnico Se relaja Los jugadores también Se relajan Y uno ve el técnico Relajado por lo que dice Después de los partidos Tiene con qué Nacional Y me sostengo En esa primera línea De tres volantes Que son los que sustentan El equipo en defensa Y en ataque Hablo de Rovira Hablo de Perlaza Y hablo de Gómez No debe ser titular Duque Lo defiendo Pero en este momento No está para ser titular Pero Harlan Rifle Andrade Ustedes demuestren La categoría Tienen fútbol Pero con categoría Se le gana Un equipo paraguayo Que seguramente Don Rafa Gol Van a llegar A meter pierna fuerte Y sigo insistiendo Hay jugadores de Nacional Cuando les meten Una patadita Se esconden Se esconden Porque ya no está El Enríquez El Magnel Y demás Que si tenían La personalidad Me preocupa eso A algunos les falta Personalidad Carácter en Nacional Fútbol tiene Y espero que se refleje Bueno Su conclusión Esto quedó grabado El señor González Tocó madera Cuando le nombraron A Yeye Duque En el ataque Atlético Nacional Para el miércoles Si hace gol La de él es muy fácil Ah se equivocó Se equivocó Duque Y metió gol O la otra Que es una frase hecha de él Ah esa es su labor Esa es su labor Lo de él es muy fácil El defensa La de él es muy fácil Acabar con un jugador Y después si hace un gol Acomodarse Yo estoy acabando Con el señor Duque Él no se está acabando A sí mismo Soy yo el que lo estoy acabando Y en el caso Él no se está acabando Y en el caso De Independiente Medellín Conclusión De Medellín Solo conclusión De Nacional Luciano Si el señor Guimarães Juega con Quintana Marulanda Mosquera Olivera Vanquero Perlaza Gómez Rovira Andrade Carlan y Alves Gana el partido No se ponga A inventar pendejadas Que dos centros delanteros Que es que hay un icono Un referente Que no se puede tocar Con esta alineación Gana el partido Dos a cero Tres a cero Ante Libertad de Paraguay Bueno, muchas gracias Doctor Antonio José Le doy la palabra aquí A don Augusto Velosa El último tema Y lo que preocupa a Nacional Es el centro delantero Porque los últimos partidos De Duque Lamentables Los dos últimos partidos De Alves También fueron lamentables Solamente llegó una sola vez En el partido Contra Libertad Y hay un cabezazo Y aquí hemos reflexionado En el programa Radial Rafa Con Luciano Los muchachos Sobre el tema De Rifle y Harlan Rompiendo por el centro Interrelacionándose los dos Porque llegan muy bien al área Tocan Rompen por el centro Y que utilice realmente bandas Porque ahí le da la posibilidad Si no utiliza ni a Duque Ni a Alves Me parece estar escuchando a Guimaraes La posibilidad De que vaya por los costados Y se parece Sí Muy para Guimaraes Bueno Gracias Cirujano Gracias Bueno vamos Dejemos el tema de Nacional Ahí Yo sí confío Y creo que Nacional Gana Porque tiene con qué Si Nacional no tuviera con qué Si el técnico Les exige No Y Guimaraes Guimaraes Es sorro viejo Pues Guimaraes Acaso es que Ya viene de ser campeón Del fútbol Un tipo muy recorrido Guimaraes Guimaraes tiene sus caprichos Y sus cositas Que tiene que Caprichos No es autocrítico Para él Todo es color de rosa Bueno Por eso le dije Que mirara el video Y se sentara en la realidad Para ver cómo va a encarar el partido Sacamos las conclusiones Del Medellín Empiezo con Luciano Pues hombre Medellín puede clasificar Todavía la tiene en su mano Sí Todavía la tiene en su mano Pero es que Igual que Nacional Viene la exigencia del técnico Ay es que los muchachos Tienen COVID Qué pesar Es imposible No 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 Esa exigencia Señor Gómez Esa exigencia Es apretar tuercas Eso sí No vaya a creer Que reina le va a salvar No vaya a creer Que reina lo va a salvar Porque se no salva nada Ni siquiera a sí mismo Ni siquiera a sí mismo Pero sí confíe En que gente como Mier Gente como Cadavid Gente como Marmolejo Son capaces de sacar esto adelante En el partido que le falta Ante el Once Caldas Bueno Y después a esperar Osorio Yo no sé Yo no sé si se va a clasificar Porque no tengo realmente La bola de cristal Pero es bueno que miren el video Hoy del partido de Águilas Con siete jugadores Que se demoró Chico Para hacerle un gol 56 minutos 56 minutos Y Chico creo que es más Que petrolera Se va a ganar Va a clasificar Medellín Porque va a ganar la demanda Rafael El miércoles dan la decisiva Demanda Se ampara en el artículo 83 El Medellín Contra el Deportivo Pereira Código único La Federación Colombiana de Fútbol Constituye infracción De los clubes Sancionable Con derrota El club que haga actuar En el campo A jugadores suspendidos O inhabilitados Y resulta que Minuto 40 Hasta el primer tiempo Medellín Pereira Y llega Los resultados Del laboratorio Al presidente Candamil del Pereira Y donde hay cinco Que están jugando Y estaban inhabilitados Porque estaban con COVID Cinco ¿Por qué señores Candamil del Pereira No llamó a su Anónimo Del Medellín Decir Mire ¿Qué hacemos? ¿Paramos el partido? A ver Árbitro ¿Qué hacemos? Suspendemos Es el fair play El juego limpio No lo hubo No lo hubo Tiene que ganar la demanda El Medellín Definitivamente Orden de Dios Tiene que ganar la demanda Si será Que dirá la América Que dirá el Junior Si se gana esa demanda Estamos sacando Con conclusión Que es el Pereira Que se va para ver Si pierde esa demanda A ver Yo creo que Yo creo que Medellín No tiene problema Si se pone serio En el último partido Hablando del fútbol Hablando del fútbol Fútbol Porque otra cosa es Lo que esté peleando En el escritorio Pero jugando fútbol Y buscando el resultado Mostrando a la hinchada Y que para qué Fue conformado este equipo Yo creo que el equipo Debe estar clasificado A los ocho Lamentable que a uno Le den cambio Para opinar Y resulte hablando Que Medellín Tiene que clasificar Por el tema del escritorio Qué triste Qué triste Señoras y señores Que se tenga que llegar A esa situación Porque en el cómodo Independiente Medellín Le da uno Berraquera Como decimos Aquí en Antioquía Con los jugadores Que no han mostrado Esa capacidad Pero también viene Hernandario Gómez He sido defensor De Hernandario Gómez No con el corazón Por la razón Por lo que ha hecho Pero señor técnico No tiene la mejor nómina Del fútbol colombiano Pero por lo menos Si tiene algo Para llegar a los ocho De Colombia Me preocupa Que tenga que hacer Muchos goles En Manizales Porque durante el campeonato No los ha hecho Porque ahora Tiene con qué Pero por lo menos Exija señor Bolillo Usted es un ganador Hombre Y Medellín no está Para dejarse Sacar de los ocho De Colombia Ante Petrolera Y Deportivo Pereira Bueno Vamos a ir Ahora si La respuesta A la pregunta En qué años Ganó Atlético Nacional La Copa Libertadores De América Y quién eran Los técnicos ¿Cierto? No ¿Qué equipos Y en qué año? Si porque aquí Tengo las respuestas Aquí ya me dan El año Y contra qué equipo Fueron La respuesta La tenemos A esta hora Con el gerente Del tan car Con el doctor Manuel José Molina Doctor Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Rafa Gol Un cordial saludo A ti A todo tu equipo A todos los televidentes Esa pregunta Es difícil Pero creo que fue Con Olimpia Contra Olimpia Campeón en el 89 Contra Gremio Creo que fuimos Subcampeones En el 95 Sí señor Y en el 2016 Fue contra un equipo De Ecuador Quedamos campeones Y fue contra Independiente Del Valle Señor Estado usted En la jugada Esa es la respuesta Los Partidos Y campeonatos Donde Nacional Ha estado Inmerso En Copa Libertadores En finales Y ganó dos La del 89 Y la del 2016 Es el gerente Del hotel Dan Carton Gerente del hotel Belfort Gerente del hotel San Fernando Un hombre que maneja La capacidad hotelera En Medellín Y como están los hoteles Como está ante esta pandemia Todo esto Para toda la gente Es decir Hombre Tenemos que seguir Con el autocuidado Con la situación De que todos Nos ayudemos Pero también Tengo que decir Que es lamentable Que nosotros Seguimos muy mal Los hoteles Pues casi Que estamos En los rieles Todas estas recomendaciones Valen Un hombre que hace parte De lo empresarial En nuestro país Señor Que Dios lo bendiga Oiga A propósito de títulos ¿Cuál título De La Libertadores Disfrutó más? ¿La del 89 Con Maturana O la del 2016 Con Reinaldo Rueda? No Las dos Es que La verdad Son hincha los dos El profe Maturana En el 89 Estaba muy chiquito No Pero Maturana Sigue siendo la casa De una persona Que nos marcó En la línea futbolística Todo el país Y Rueda Que la verdad Es una persona Que se hace querer Y yo creo que A todos nos dio Mucha tristeza Como salió Y cuando salió El Nacional Yo creo que Fue un error De la institución Y yo creo que Gracias a Dios La vida lo volvió A premiar Un abrazo A todos Y precisamente Así hacemos la nota Con todos los elementos De bioseguridad Esta sección Se llama Todos unidos Por Antioquia Rafa Gol Todos unidos Por Antioquia Bueno Muy amable Muchas gracias La voz Gracias Al doctor Manuel José Mólvarez Lucien Regáleme uno Del 1 Al 202 20 El número 20 Corresponde A Jason Gómez De Envigado Cinco personas En el programa Tres hombres Dos mujeres Camiseta De Envigado Se gana A ver por favor 200 ¿El número qué? 200 La señora Lina Restrepo Del barrio Robledo Seis personas En el programa Tres hombres Tres mujeres Se gana La camiseta Del Medellín Me falta el reloj Por favor El número 2 El número 2 Corresponde a Steven Álvarez Del barrio De La Uruérez Cuatro personas Tres hombres Para Tomás Para Tomás Márquez Para Tomás Márquez Muérdeme la foto A ver Y Luis Marvin La gente de Costa Rica Que nos visita En la ciudad De Medellín Para Julián Johnson Para Doña Miriam Suárez Para el personal De vacunación De la alcaldía De Medellín En la unidad Intermedia De Belén Y un pésame grande A la familia De un gran periodista Fallecido Don Rodrigo Pareja Juliet Ábalos Que se recuperó Del cáncer Es hincha De Independiente Medellín Allí está en pantalla Juliet La estamos saludando Porque aparte Está de cumpleaños También estoy saludando A Julio César Aguirre A Ruth Marta Aristizaba André Felipe Juan Carlos Álvarez Rubén Darío Quintero En Río Negro Daniel Osa Luis Lobogás Y Luis Eduardo Lopera Para Gabriel Jaime Sierra En No War Con Érico de Estados Unidos Para toda la familia Arango Viviana Roselena Eugenia Iván Y Ramón Hinchas de Atlético Nacional Vitrinazo Para Don Mario Ardila Mario Ardila Y su señora Pongamos la fotografía Ahí de Don Mario Ardila Y su señora Bendiciones Señor de Antioquia Bilingüe Don Mario Ardila Ahí está Felicitamos también A esta hora El vitrinazo Para Wilmar Alonso Castañeda Allá en la Macarena Abierta En Robledo Saludo muy cordial Para todos ustedes Bueno De todas maneras Muchas gracias Me quedaron debiendo La foto ahí De Tomás Mi estimado ¿Cómo se llama? Ferney Ferney hombre La foto de Ferney Me la quedaron debiendo Ahí la mandamos De todas maneras Muchas gracias A todos ustedes Feliz noche Recuerden las palabras Del salmista Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse En alta definición Y de forma gratuita A través de TDT and lo que want Facila Melbourne Performance ief